Una jornada bastante, muy trascendente para nuestro club, ya que tenemos la visita del señor Alberto Gagliano, que es el gobernador de nuestro distrito de Rotary, distrito 4921. También hace muy poco entrado en funciones, porque el año Rotary, aclaramos que va desde julio, primero de julio, hasta el 30 de junio del año siguiente. Así que son cargos que se han ocupado recientemente y ya está de visita en nuestra ciudad. Así que es un honor para nosotros recibirlo y seguramente estaremos charlando de la realidad de Rotary, de la realidad de nuestro club y de lo que está pasando a nivel distrital para intercambiar ideas y hacer que los clubes sigan creciendo y poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Y esta visita como visita anual a cada uno de los clubes del distrito es una visita interesante porque tiene un poco dos objetivos. El primer y principal, motivar con la nueva impronta que le está poniendo nuestra presidente de Rotary Internacional, la primera vez que Rotary en 117 años asume una mujer como presidente de Rotary Internacional, Jennifer Jones, canadiense, y está llevando a cabo buena parte de una evolución importantísima en la organización. Esta organización, con toda la edad que tiene, no ha parado de cambiar y de evolucionar y de ayornarse a los cambios del mundo, por lo tanto vamos a ser portadores y vamos a tratar de alentar a los clubes y a los rotarios del distrito para que esto se produzca, para que Rotary sea una organización a la altura de las circunstancias del sistema global. Nosotros sabemos que si Rotary no cambia y no se ayorna a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos de administración, a la nueva manera de gestionar a través de juventud, a través de la experiencia de nuestros mayores, escuchándolos y atendiendo a sus consejos para poner en práctica, quizá en forma diferente que lo que se ponía en práctica hace 30, 40, 50 años, pero Rotary ha demostrado que ha sobrevivido a todos los grandes hitos que han sucedido en el mundo, primera guerra, segunda guerra, en fin, y ha superado muchas de las diferencias porque justamente es una organización de puertas abiertas y de que cualquier vecino puede participar, no solamente como socio activo sino como un socio colaborador y además también la posibilidad hoy día de sentar a nuestra mesa a un socio corporativo y cuando digo socio corporativo estoy hablando no solo de empresas o grupos económicos sino también de instituciones sin fines de lucro, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales y esta es una experiencia bastante nueva que hace 3, 4 años que Rotary invita a hacer a partir de una profunda modificación de sus normas, estatutos y que está dando un resultado muy positivo. Está claro que venimos de un periodo, de un contexto por todos conocidos de pandemia que impidió que muchas cuestiones o actividades presenciales no pudieran desarrollarse entonces es como volver a retomar cuestiones que sí puedan empezar a concretarse con otros clubes, con otras instituciones, involucrando otras instituciones de la ciudad, también escuelas, por qué no y tenemos pensadas varias cuestiones que estamos intentando poder concretar de cara al futuro y bueno esperemos poder ir concretando los proyectos, las ideas que van surgiendo para generar como se propone Rotary, generar un impacto positivo en la comunidad a nivel local y por qué no regional y también nacional y mundial, recordemos que Rotary tiene presencia en todo el mundo así que es una estructura que hay que aprovechar para generar ese impacto en la sociedad. En este contexto de pandemia que hablaba, una de las posibilidades que surgió que pudimos concretar en lo que ese contexto permitía fue un ciclo de charlas que promovimos con un impacto en la comunidad con temas que le interesaban a la comunidad y fue un ciclo que realmente hicimos una serie de charlas que tuvieron mucho éxito, la convocatoria fue muy buena, la repercusión fue muy buena y dos de esas charlas las pudimos concretar con un trabajo articulado con APADEA que nos pareció sumamente productivo el trabajo articulado que hicimos, pudimos traer profesionales del área y a su vez esas charlas fueron como un disparador de un trabajo articulado de cara al futuro que venimos pensando con APADEA, casualmente hace unos días estuvimos reunidos con autoridades de APADEA que nos contaron sobre su realidad, la realidad de la organización, de lo que viven las familias y bueno, nos interesa mucho como club, sabemos el trabajo que hacen, sabemos lo que cuesta y poder acompañarlos de alguna manera ya pensando en un futuro a mediano y largo plazo también así que ese es un proyecto concreto que se está evaluando y bueno, esperamos poder concretarlo pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!